Y bueno, ahí estamos confirmando la pregunta famosa, si existe la posesión demoníaca, claramente existe el demonio. Existe el demonio o los demonios, porque no es solo un demonio, pero es más frecuente la posesión por espíritus bajos. Yo la clasifico en dos áreas. Cuando yo doy los cursos, las capacitaciones, explico lo siguiente. Hay exorcistas que tienen su interpretación. Es más, yo estuve en el Vaticano y cada exorcista tiene como su metodología y como la forma de ver y hacer las cosas. Hay unos que dicen que solo es el demonio o los demonios que hay y otros, como mi experiencia me lo muestra, que no solo son los demonios, también hay espíritus. Entonces yo lo clasifico en dos formas. De tipo A, espíritus desencarnados, personas que como yo vivimos, pero no avanzaron en un plano espiritual. Hay muchas razones. Y el tipo B, que son los más fuertes, que son los demonios, los ángeles caídos, que son rara vez este tipo de posesiones. Yo he estado en este tipo de exorcismos, que son cuando ya se ven muchos fenómenos paranormales, portergays, sanzonismo, titanismo, lo que vemos en películas. Pero que en la inmensa mayoría se dan los de tipo A, espíritus desencarnados. Entonces, si hay de pronto, se llega a dar algún caso de levitación, un poco. Se puede dar un caso de sanzonismo, titanismo, hasta un cierto nivel. Se puede dar xenoglosia, hablar cosas, lenguas, palabras en otros idiomas, lenguas muertas o lenguas desconocidas. Conocer cosas del pasado, el presente, el futuro, precognición, aberración, aversión a lo sagrado. Entonces, se dan en los dos casos, pero con más impacto, más fuerza en los tipo B, que son muy escasos a nivel mundial. Y que la mayoría de los exorcistas que hemos hablado, que a veces tenemos charlas y intercambiamos como esos conocimientos, me dicen, yo he hecho cientos de liberaciones o exorcismos, porque son diferentes, y de tipo A, son muchísimos, pero de tipo B, 3, 4, 5, en una vida, en 10, 15, 20 años. Pero se dan. Entonces, el demonio sí es un ser, los demonios son unos seres que fueron rebeldes a la voluntad del Señor, pero en este plano terrenal, en esta dimensión, también ejercen otras entidades, otras fuerzas, que también le hacen daño a los seres humanos. Claro, es una diferencia como muy importante, ¿no? Los espíritus que no han elevado, por llamarlo de alguna manera.